de colaborar y de proponer al mundo académico desde su institución de establecer estos puentes interdisciplinarios para atraer a especialistas en diferentes materias y ofrecer estas charlas a lo largo de los meses de octubre a mayo. Y la verdad es que estas charlas cubren una temática muy variada y muy interdisciplinaria y aún así agradecemos muchísimo desde el máster porque estas conferencias establecen puentes con diferentes másteres de aquí de Barcelona y uno de ellos es el nuestro, el Máster de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad Autónoma. Y la verdad es que es de agradecer que se tenga en cuenta cada año, si no recuerdo mal el año pasado nos visitó el profesor Ignacio Ferrando también, que le hagan un espacio a los temas relacionados con la lengua y los temas de lingüística, aparte de otras temáticas tan candentes en los mundos árabes, me gusta llamarles en plural, los mundos árabes que están relacionados más con la situación política y las tensiones que hay en diferentes áreas. Dentro de esta temática lingüística contamos hoy y hemos contado a lo largo de la semana en el Máster de Estudios Árabes con la visita que ha venido desde Madrid del profesor Adil Mustawi, que es doctor precisamente por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él es realmente un especialista en el campo de la sociolingüística, en el campo del multilingüismo y la interculturalidad, y lleva desde hace más de 15 años, desde principios del 2000, escribiendo, colaborando tanto en artículos como libros en esta materia. Y la verdad es que es una suerte que haya aceptado nuestra invitación, la de ambos, porque, bueno, creo que esta semana los alumnos del Máster han tenido unas clases intensivas en esta materia, y la verdad es que es una suerte poder contar con su presencia aquí. El profesor Al-Mustawi nos va a hablar de las dinámicas de cambio en el árabe marroquí, y nos va a hablar de la situación actual del árabe marroquí, y que yo la veo mucho como, porque además he escrito una reseña de un libro que acaba de sacar de Peter Lang sobre este tema, y yo realmente, el árabe marroquí, bueno, la situación lingüística en Marruecos me la imagino siempre como un foco árabe, con muchos colores, con mucho movimiento, el árabe en general da esta impresión, pero en Marruecos en particular es realmente muy colorido, con mucho movimiento, y creo que Adil, como especialista en esta materia, hace un trabajo realmente casi de fotógrafo, con una nitidez muy elaborada, y que creo que la charla que va a ofrecernos hoy, pues estará, notaréis como la foto que saca de este zoco tan movido y tan colorido, pues tiene mucha precisión. Pues sin más dilación, doy la palabra al profesor Mustawi, y después de su charla, pues tendremos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Yo en primer lugar me gustaría agradecer especialmente a la coordinación del máster, y especialmente a la hora, a Paula Santillán, que hizo un trabajo, la verdad, y unos esfuerzos tremendos para sacar adelante este máster, que para mí es un máster innovador, con muchas expectativas, y también muy necesario en los tiempos en los que vivimos, y sobre todo a las sociedades árabes y contemporáneas en concreto. Así que enhorabuena, Paula, y espero que siga adelante este máster, y también con estos maravillosos y maravillosas estudiantes que tenéis. Y en segundo lugar, también agradezco al IMED, que es la primera vez que estoy aquí en el IMED, y nunca he estado en esta institución, solamente tenía noticias, y me llegaban informaciones sobre sus actividades y sus publicaciones, así que agradezco bastante al IMED y a la oportunidad que me da para intervenir en este ciclo de aula interuniversitaria. Como sabéis, el título de mi intervención nos girará especialmente en torno a las dinámicas de cambios sociolingüísticas. En árabe marroquí, esto no quiere decir que al analizar estas dinámicas sociolingüísticas no se podía o no se puede interpretar o analizar la situación multilingüe del país en general. Y las dinámicas de cambio sociolingüísticas en árabe marroquí son inseparables de las otras dinámicas sociolingüísticas que hay en otras lenguas del marruecos, como es el Amazigh y otras lenguas como también el inglés o el francés o el español en este caso. Con lo cual, son dinámicas inseparables, es un mercado lingüístico muy complejo, es una situación histórica, cultural, lingüística, religiosa, política, ideológica muy compleja, que requiere un análisis del contexto desde un punto de vista no solamente sociolingüístico, sino también político y ideológico. Con lo cual, mi intervención, básicamente, aunque girará en torno a dinámicas actuales, intentaré un poco abordar lo que es la situación de Marruecos justo después de la independencia, es decir, las políticas lingüísticas que implantó Marruecos como Estado-nación independiente y cuáles son los conceptos, digamos, clave que fueron básicos en la implantación de este modelo de política lingüística, básicamente llamado de arabización. Luego hablaré de cómo esta política lingüística generó unas desigualdades sociales, económicas y políticas muy fuertes y tremendas en el país, que derivaron en el momento actual en una situación, digamos, de caos lingüístico y de necesidad de una reforma lingüística del país. Pues en torno a estas dinámicas, digamos, sociolingüísticas, políticas e ideológicas, en Marruecos en los años, a partir de los mil, se va a generar o se va a producir un activismo únicamente que defiende el árabe marroquí como lengua nacional y como lengua también que tiene la necesidad de estandarizarse y de usarse en la escuela y en todos los ámbitos. Entonces me centraré en el activismo en árabe marroquí, cómo es este activismo, cuáles son los, digamos, los discursos que lo sustentan, cuáles son las personas que fueron claves en este proceso de, digamos, de empoderamiento del árabe marroquí. Y luego plantearé al final cómo es el estado actual de la cuestión y el debate que gira en torno hacia el árabe marroquí o el árabe estándar como lenguas, diríamos, en la escuela o en otros ámbitos. Antes de pasar a mi intervención, a analizar un poco la situación, me gustaría aclarar una cosa. Yo soy sociolingüista, con lo cual mi marco de análisis es sociolingüística crítica. Yo no soy politólogo, ni historiador, ni sociólogo. Yo soy sociolingüista. Esto quiere decir que mi análisis es lingüístico combinado con un enfoque sociológico y también con algunas teorías de ciencias políticas y de los movimientos sociales, para que aclare un poco mi enfoque de análisis. Este es el mapa de Marruecos. Es un mapa etnolingüístico, no es un mapa político, donde en color verde, básicamente, están las zonas de habla árabe y en color marrón, no solamente en Marruecos, sino también en Argelia, Túnez y no sale un poco el Sahara, la parte del Sahara occidental, bueno, sale, pero no sale en otros países donde se habla la más vieja. Con lo cual, tenemos básicamente dos lenguas locales habladas en Marruecos, el árabe marroquí o el árabe en general y el amazir, como lenguas locales. Históricamente, el árabe fue implantado o introducido justo después de la invasión árabe, a partir del siglo VIII, a principios, y a partir de ahí se implantó el árabe, aunque con el sustrato lingüístico, étnico y cultural en Marruecos, siempre ha sido amazir y lo sigue siendo. Y el árabe se implantó a partir de la invasión árabe-musulmana, sobre todo, y se convirtió en una lengua local en el país. A partir de principios del siglo XX, incluso antes, porque el Sahara occidental fue colonizado por España mucho antes que el resto de Marruecos, por Francia, se introdujeron dos lenguas, que son el español y el francés. Y mucho más el francés, porque es la lengua que mantuvo Marruecos, después de la independencia como lengua que no tiene ningún estatus. A raíz de esta situación histórica, en Marruecos ahora tenemos este paisaje lingüístico, es un poco complejo. Aquí a la izquierda tenemos el árabe marroquí, el hassanía, que es el árabe que se habla al Sahara, y el amazir como lenguas vehiculares, es decir, como lenguas maternas de uso común, mayoritarias, evidentemente, porque toda la mayoría de los marroquíes hablan árabe marroquí, algunos hablan menos, otros más, y el amazir y el hassanía en el Sahara. Y estas lenguas han sido menorizadas y olvidadas hasta la Constitución del 2011, es decir, no tenían ningún estatus ni reconocimiento a nivel legislativo. En segundo lugar, tenemos el árabe clásico estándar, que es la lengua institucional, aunque en la Constitución marroquí no especifica realmente qué árabe es, ni marroquín estándar, sino habla de un árabe como lengua oficial, históricamente, incluso en la Constitución del 2011. Es lengua de uso mayoritario en la comunicación escrita institucional, y es lengua menoritaria en la interacción cotidiana, es decir, nadie la habla cotidianamente, salvo en algunos contextos, que luego contaré más tarde. Y son lenguas protegidas y promocionadas por el Estado, no solamente por Marruecos, sino también por otras instituciones internacionales. En tercer lugar, tenemos el francés, que ahí no sabemos cómo ubicarlo, es una lengua que no tiene ningún estatus en Marruecos, pero sí, porque tiene un estatus práctico y funcional muy fuerte, casi parecido al árabe estándar, pero se consideraría como lengua extranjera. Son lenguas de trabajo, se promocionan por parte, evidentemente, de Francia, y por Marruecos y por otras instituciones, y hay unos intereses ahora muy claros, geopolíticos, geoestratégicos, y hay socioeconómicos en torno a la promoción de estas lenguas. Con lo cual, hay una relación de conflicto muy latente entre las tres, y sobre todo en los últimos años con el aumento del uso del inglés y la imposición del inglés como lengua de comunicación en Marruecos en algunos ámbitos. Luego, hay algunas variedades que yo las llamo variedades un poco invisibilizadas, pero que existen en el mercado, que es el árabe marroquí francés, el codeswitching, que es una mezcla de árabe marroquí y francés, el codeswitching árabe marroquí amazigh, el codeswitching jodío árabe marroquí, que es una variedad que hablan los jodíos marroquíes, y luego una lengua que casi que está muerta en Marruecos, que es el hakitía, que es el jodío hispano marroquí, que es una lengua que nadie habla de ella, ni la constitución, ni los textos legislativos, ni incluso el Estado, aunque sí, en algunas prácticas siguen existiendo. Y luego, últimamente, con la llegada de inmigrantes subsaharianos en Marruecos y los refugiados sirios, tenemos también un mapa sociolingüístico un poco complejo, que son las lenguas de los inmigrantes y de los refugiados. La constitución marroquí del 2011 reconoce el árabe amazigh como lenguas oficiales, nada más, y insisto, el árabe no dice ni el estándar ni el marroquí, habla en general del árabe. El francés no tiene ningún estatus, es decir, ni administrativo, ni jurídico, ni político. Y en Marruecos hay una política también un poco invisibilizada, es que el Estado marroquí deja a la gente que quiere redactar en español en las oposiciones, con lo cual el español tiene un estatus también un poco administrativo, pero no está legislado ni reflejado en los textos. En términos generales, hay un término que usamos en la lingüística, en la geolingüística árabe, que es el término del continuum lingüístico árabe. Y el continuum lingüístico árabe es muy complejo en el mundo árabe en general y en Marruecos mucho más. Y cuando hablamos del árabe en Marruecos, hablamos de una variación lingüística interna muy compleja. Tenemos el estándar, tampoco no consensuado, qué tipo de estándar es, cómo es, aunque sí que existe. Y luego tenemos un árabe marroquí que se habla en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, tiene los centros de poder, Casa Blanca, Rabat. Un árabe mediano, que tampoco no sabemos si es un árabe un poco ni estandarizado, ni marroquí estándar, sino que es una lengua intermedia, la lengua que hablan los intelectuales, la gente escolarizada, en distintos contextos un poco formales. Y luego tenemos hablas regionales y locales. Básicamente tenemos entre cuatro o cinco hablas diferenciadas en todo el mapa marroquí, sociolingüístico y lingüístico. Y luego tenemos tres variedades del amasije o el bereber. Últimamente no se usa la palabra bereber, pero el amasije. Que son el rifenio, en el rif, el tamazigh en el nuevo atlas, medio atlas, y el tashlhit en las montañas de Sus y en el antiatlas. Y luego en el 2003 crea una institución, el estado marroquí, que se llama el Instituto Real de la Cultura Mazigh, que va a crear un amasiga estándar que nadie habla realmente, que es un estándar común, una lengua superficial que se usa en los manuales, pero que nadie realmente habla, que se llama el amasije irkam, donde se eligió el famoso alfabeto tifinar, el conocido como lengua, como alfabeto para escribir esta lengua. Después de un debate también muy político y muy ideológico de varios años, y al final el estado marroquí decidió por elegir el tifinar como alfabeto para escribir el amasije. En 2015 hubo el último censo marroquí, y en el censo del 2004 ya la primera vez que en Marruecos hace un censo de las lenguas que se hablan en Marruecos. En ningún censo antes del 2004 se hizo un censo lingüístico, y en el 2015 tenemos estos datos. Según el estado marroquí, según la oficina de estadísticas, el 89, casi 90% de la población habla el árabe marroquí, casi 96 en el ámbito urbano y el 4% en el rural. El 27% de la población habla el amasije, casi un tercio, 15% en el sus, en el antiatlas, casi un 7 en el medio atlas, y un 1,5 en el RIF. Incluye también un apartado de lenguas escritas o leídas también, que es el árabe, el francés y el inglés, donde casi el 100% de población escolarizada con más de 10 años sabe escribir y leer el árabe. Y el 66% el francés y en 3,8% el inglés. Esto no quiere decir que no tenemos población bilingüe, que sí que hay, y también población trelingüe. Es el caso de personas que hablan el amasije, el árabe marroquí y el francés, con lo cual tenemos estos grupos, comunidades lingüísticas bilingües, trelingües, que no sabemos cuántos, pero que en el censo no los refleja, ni habla de personas bilingües ni trelingües. Bueno, a partir de ahora voy a hablar un poco de la historia de la política lingüística a partir, justo después de la independencia de Marruecos. Marruecos se independiza en el 61 y antes de la independencia no había ningún texto legislativo que reconociera al árabe como lengua oficial, es decir, no había legislación lingüística a respeto. Se dice que el árabe sí existe, pero no tenía ningún estatus. Con la colonización se impone el francés como lengua, evidentemente, de la colonización, en el estado marroquí, en las zonas del protectorado francés, y en el norte y en el Sahara y el español, como lenguas, digamos, de la colonización y como lenguas oficiales, de enseñanza de la administración. En el 61, Marruecos casi logra su independencia, porque la independencia se firmó en el 56. Marruecos va a empezar lo que se llama la política de arabización. ¿En qué consiste esta política? Marruecos decidió cambiar en la administración pública y en la enseñanza el francés por el árabe estándar, pero mantuvo el francés al mismo tiempo en otros ámbitos, es decir, no hubo una arabización total del estado marroquí, sino que una arabización paralela a la existencia del francés en Marruecos. Con lo cual, la arabización tenía varios significados. Primero era cambiar el francés paulatinamente hasta llegar al ciclo universitario y introducir el árabe en el ciclo universitario y cambiar o mantener el francés, pero también introducir el árabe en la administración, cosa que sabemos todo el mundo, cualquier documento que pides en Marruecos te lo pueden dar en árabe o en francés, no hay ningún problema. Incluso hay documentos que solo se imitan en francés, cosa que también es muy llamativa en Marruecos. Y voy a hablar también de este asunto. Esta es la tendencia que hemos tenido desde el 61 hasta la muerte de Hassan II y a partir del 99 tenemos un nuevo rey, que es Mohamed VI, se va a producir un nuevo discurso que reconoce la diversidad cultural-lingüística de Marruecos, va a hablar de Marruecos como un país pluriétnico, multicultural, multilingüe, pero también unido a través de la lengua y de la religión, es decir, vamos a tener un nuevo contexto, distinto, que hablaré un poco más tarde, que es el que va a dar lugar a estas dinámicas que yo voy a analizar más tarde. Lo que yo quería señalar, que es un análisis no lingüístico, sino más bien sociológico, es que las sucesivas dominaciones históricas que se produjeron en Marruecos dieron lugar a un sistema de exclusión mediante la atribución de roles sociales y políticos a las comunidades que existen en Marruecos, y esto es clarísimo. Es decir, la élite árabe siempre ha controlado el poder y el acceso al poder y el acceso a los bienes materiales es simbólico, por un lado. Y luego la dominación colonial estableció una división muy fuerte en la población, es decir, una población vinculada, muy vinculada al mundo de la técnica y de los grandes negocios capitalistas, esta población es capaz de hablar y escribir el francés, y una población totalmente desvinculada del mundo de la técnica y de los grandes negocios capitalistas, y que se encuentra en una situación de descenso social, económico y político, y esta población es la que habla el árabe marroquí, el amasir. Con lo cual, estas dominaciones generaron unas fuertes desigualdades, sobre todo entre el ámbito rural y urbano. Y cuando digo desigualdades, no solamente sociales o lingüísticas, sino también económicas. Con lo cual, el modelo marroquí es un modelo unimodal al principio, porque no reconoció el amasir como lengua oficial, ni el elemento amasir como elemento clave en la historia de Marruecos, y como identidad nacional, étnica y también cultural y social, siempre se hablaba de que la identidad marroquí es árabe y musulmana, en ningún momento se hablaba de que es amasir. Con lo cual, el eje central era nacionalista árabe muy fuerte y territorial. También es un modelo, para mí, muy ambiguo con respecto al francés, porque no definió el estatus del francés y sigue teniendo un papel muy fuerte en la economía y sigue siendo una lengua de extinción social, política y económica. Con lo cual, es un modelo, para mí, de laissez-faire con toda regla. La arabización se construyó a partir también de un eje muy fuerte, que es el eje de la arabidad, la oruba en árabe. Es un concepto un poco complejo, que tiene una dimensión etnolingüística, por un lado, y otra sociológica, por otro lado. La etnolingüística, es decir, toda la pertenencia de cualquier marroquí a este eje grande, que es árabe, que es de Marruecos hasta Irak, esta nación árabe que realmente no existe, que es un imaginario común que tenemos en nuestra mente. Y también, el otro eje, es la arabidad y la musulmanidad. Es decir, cualquier árabe es también musulmán, cosa que no es de cierta en este caso. Entonces, la imposición de la arabización tenía también un argumento muy religioso por ser el árabe lengua de la religión. Y luego, el panarabismo, el nacionalismo y la nación árabe, como he dicho, que son los discursos más o menos o los ejes discursivos, alrededor de los cuales el discurso, sobre todo, de Hassan II y de otros, digamos, políticos marroquíes que legitimaban esta política. ¿La arabización que hizo? ¿Sustituyó el francés por el árabe? No creo. Hasta ahora mismo, el francés sigue siendo una lengua muy presente en Marruecos. ¿Introdujo el árabe paulatinamente en la enseñanza? Eso sí, pero el francés sigue existiendo en el sistema universitario marroquí y también primario y secundario. No reconoció la masir y no cambió la situación del multilingüismo desigual que existe en el país. Es decir, se mantuvo este multilingüismo, pero muy desigual y con unas relaciones de poder muy, muy, muy fuertes entre las lenguas y sus comunidades. Voy a pasar rápidamente a cómo Marruecos llegó a arabizar toda la enseñanza y el sistema educativo, sobre todo primario y secundario. Empezó en el 62, básicamente, esta arabización y terminó en el 82, en el 88. Es decir, todas las personas que hayan mantenido su bachillerato antes del 88 son personas con un diploma de bachillerato en francés, no en árabe. Con lo cual, este da lugar a que estas personas son francófonas y afrancesadas, no pueden trabajar con el árabe, en cierto modo. En la enseñanza superior, todas las enseñanzas técnicas y ingenierías y ciencias son en francés. El árabe, en algunas carreras de ciencias, está, pero en otros programas, pero no en todos. Y en ciencias de la administración y la información y la comunicación y el francés sigue siendo lengua vehicular y de enseñanza. Aquí tenemos el certificado psicotécnico en Marruecos. Yo intenté buscar un certificado psicotécnico en árabe, no lo encontré. Todavía se emite en francés. Prácticamente todos los médicos marroquíes emiten sus certificados en francés. Con lo cual, es una lengua que tiene un poder en el sector privado, sobre todo en el bancario, y es una lengua de extinción social y económica por excelencia. Lo sigue siendo. ¿Qué produjo esta política lingüística en Marruecos? Una jerarquización que ya llamo no diglosia, sino jerarquización sociolingüística entre las lenguas. Es decir, existen variedades lingüísticas que se denominan dialectos y otras lenguas para legitimar esta política de la lengua y para confrontar a comunidades lingüísticas, básicamente la mazir y la árabe. Con lo cual, se generó un conflicto sociolingüístico muy fuerte entre estas comunidades y estos grupos étnicos lingüísticos, no solamente social o étnico, sino también socioeconómico, y que sigue existiendo hasta ahora mismo. ¿Cómo es la realidad en la educación? Para mí, el sistema educativo no refleja nada más, no refleja la realidad sociolingüística que hay en Marruecos. Es un sistema educativo muy alejado de lo que es la realidad sociolingüística del país. Las lenguas maternas están absolutamente ausentes como lenguas biocolares en la enseñanza, salvo algunas experiencias que yo voy a contar que están fracasando y sobre todo la enseñanza de la mazir y que todos los expertos están diciendo que está fracasando el programa de enseñanza de la mazir en el ámbito rural. En las zonas urbanas el fracaso escolar ronda casi alrededor del 55%, que es una cifra muy alta. En las zonas rurales no tenemos estadísticas, con lo cual yo me imagino que la situación es mucho más crítica que en el ámbito urbano. Y luego tenemos ahora estamos ante un fuerte proceso de privatización del sistema educativo marroquí con unas políticas del SFR muy claras y muy intencionadas. Otra cosa que el sistema marroquí también produjo es que las competencias desarrolladas no son las que exige el mercado. Es decir, hay contradicciones muy fuertes entre lo que enseña la escuela y lo que exige el mercado. No se toman en consideración las dinámicas sociodemográficas. Marruecos es un país creo que es uno de los países más joven en el mundo árabe. Casi el 60% de la población tiene menos de 25 años. Es un sistema educativo totalmente ajeno a su propio mercado y el francés es una lengua clave de extinción social y económica. Y el inglés está ganando terreno. Pues a raíz de esta situación el primer movimiento muy fuerte de contestación que van a hacer en Marruecos y que no tiene una posición muy clara con respeto al árabe que es el movimiento cultural amazí. El movimiento cultural amazí es uno de los movimientos más antiguos en Marruecos. Nació casi a finales de los años 60. Básicamente este movimiento desarrolló un discurso bastante histórico, muy claro desde los años 60 hasta ahora mismo y los ejes de su discurso giran en torno a la de que hay una evolución de una concepción de la identidad amazíga muy clara. Una concepción de la identidad digamos más moderna y menos tradicional ahora mismo y hay una necesidad de innovar los enfoques desde los cuales se ve lo que es el amazí o el elemento amazíga en Marruecos. Ha presentado una serie de alternativas no solamente políticas sino también educativas y propuestas de mejora del sistema educativo y también políticas lingüísticas y culturales y también con el intento no solamente de promocionar el amazíga esto ya lo saben muchos expertos sino también de frenar la arabización por un lado y la asimilación de la población amazígófona porque sí que hay es claro que en Marruecos la población amazígófona perdió mucho terreno y perdió muchos hablantes. Básicamente durante su existencia hasta el 2011 lo que reclamaba el movimiento amazíga era oficialización de la lengua y su visibilidad en el espacio público estandarización de la lengua creación de material y documentos para la enseñanza reconocimiento de la identidad separada de la árabe y la musulmana laica en muchos casos también de momento se relaciona bastante el laicismo también con este movimiento y hay voces que también que defienden el laicismo desde esta perspectiva sociolingüística una política de la lengua y educativa del Estado muy clara y no bien o sea muy fundamentada y no ambigua e inclusión también de la masía en el sistema educativo y denuncia las desigualdades sociales económicas y la distribución desigual de los recursos que eso es muy importante sobre todo en las regiones digamos montañosas en el RIF en el medio Atlas y en el SUS y lo que está pasando ahora en Alucemas en el RIF es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo porque el Herak en el RIF no tiene que ver solamente con una situación económica o social sino también lingüística y étnica y social en el año 2000 yo creo que va a haber un giro bastante importante en la historia de la política de la lengua en Marruecos el Rey por primera vez habla de que Marruecos es un país plurilingüe multicultural y básicamente esto es un fragmento de un discurso de Rey donde habla de que Marruecos tiene una identidad unida unos componentes muy ricos y variados son el Amazigh árabos islámicos incluso habla de andalusíes y africanos cosa que antes no se hablaba de este elemento africano y más tarde va a incluir elementos saharaui por la cuestión también del Sahara y por otras también cuestiones territoriales y geográficas es un modelo que lo que intentó realmente el Rey Mohamed VI cambiar el modelo de su padre básicamente porque planteó una nueva política que quería cambiar el status quo de las lenguas y crear no sé si hasta qué punto es cierto esta afirmación mía una especie de democratización lingüística yo en mi tesis doctoral en el 2007 una de las mis conclusiones a las que llegué es que la cuestión de la lengua en Marruecos tiene que ver con la democratización social y política mientras no haya una democracia en Marruecos social y política no va a haber derechos lingüísticos y culturales en las minorías con lo cual generó un nuevo discurso diríamos un poco alternativo este discurso dio lugar a que el discurso también alternativo el activismo lingüístico se abriese a otras lenguas y vamos a ver el marroquí por un lado el estado marroquí crea el IRCAM que es el instituto real de la cultura masir en el 2003 el IRCAM estandarizó la lengua introdujo la lengua en el sistema educativo se crearon programas de enseñanza y de literalidad en amasir se crearon canales de televisión y de radio en amasir publicaciones difusiones en amasir es decir se crearon incluso partidos políticos amasires y se normalizó un poco el discurso a favor de la masir por parte del estado mi interpretación es que este discurso también en mi tesis lo confirmo y también en otras investigaciones el estado lo que hizo realmente es que despolitizó la cuestión la despolitizó y quitó protagonismo al movimiento cultural masir porque reconoció que esta cuestión no es solamente del movimiento sino del estado y de todos los marroquíes con lo cual frenó en parte este movimiento y le dio menos protagonismo y de hecho después de la creación del IRCAM muchos miembros del IRCAM que estaban muy en contra de esta política de frenar el movimiento presentaron su dimisión justo después de la creación del IRCAM otro contexto también muy importante en este tema de las lenguas que es la economía neoliberal en Marruecos Mónica Heller que es una sociolingüista canadiense dijo que a partir del 2000 las políticas lingüísticas van a girar en torno a las economías que se imponen en el mundo es decir los políticos y los estados naciones no van a tener muchas digamos mucha fuerza ni mucha capacidad para intervenir la gestión de las lenguas y esto lo que está pasando en Marruecos es decir cuando se implantaron muchas empresas multinacionales en Marruecos hubo una especie de lo que llamo yo comodificación y mercantilización de las lenguas locales esta comodificación y industrialización de las lenguas locales generó la creación de un mercado y una industria lingüística local y esto tiene también que ver con la turistificación de Marruecos bastante que ver y esta industria lingüística visibilizó el árabe marroquí el amazigh menos el árabe estándar y el francés es decir el árabe marroquí y el amazigh se convirtieron en recursos económicos y lingüísticos y sociales para estas empresas con lo cual hubo también una especie de globalización de estos bienes simbólicos en Marruecos es decir se están vendiendo no solamente en Marruecos sino también fuera con lo cual generó una conciencia nacional a favor de estas lenguas locales los marroquíes se dieron cuenta de que las lenguas que tienen que históricamente se les denominaban dialectos y que no tenían valor en el mercado empezaron a tener un mercado a tener un valor en el mercado porque hay una industria que está interesada en estas lenguas y hay incluso empresas que usan estas lenguas para comunicarse con los clientes es decir el marroquí sobre todo el árabe marroquí se convirtió en una lengua de mercado y empezó a competir incluso con el francés y el árabe estándar ¿no? ¿qué pasó? pasó que el árabe marroquí empezó a notarse su presencia y su visibilidad en ámbitos donde antes no existía sobre todo en la economía del sector privado bastante entonces incluso muchos productos se venden a través del árabe marroquí y se venden como productos que van a tener viabilidad en el mercado porque se basan en unas iniciativas de carácter local y tienen también proyección internacional entonces este uso del árabe marroquí la nueva economía como lengua también de vender este producto y productos que las empresas multinacionales implantadas en Marruecos se dieron cuenta y esto también jugó un papel importante en la crisis económica en España muchas empresas españolas fueron a Marruecos y se dieron cuenta de que para vender sus productos tenían que usar las lenguas locales entonces toda esta nueva economía generó la necesidad de estandarizar los usos del árabe marroquí porque había árabe marroquí escrito hablado de 10.000 marinas no había un árabe marroquí estándar y estos intentos de visibilizar el árabe marroquí en el mercado lingüístico dieron lugar a la necesidad de escribirlo y cuando se escribe una lengua que siempre ha sido un dialecto entonces habría que estandarizarla entonces esta estandarización bueno vamos a ver un ejemplo de esta empresa esta compañía de comunicación y de telefónica Meditel donde por ejemplo vamos a encontrar publicidades 100% en árabe marroquí no hay ni siquiera una palabra en árabe estándar como en este ejemplo ni siquiera en francés conecta eso es marroquí 100% y luego incluso las frases que están debajo de esta frase es decir esto va a cambiar el paisaje lingüístico marroquí porque los marroquíes se dieron cuenta de que oye nuestras lenguas se pueden escribir y se pueden enseñar y los americanos vienen a aprender marroquí y hay universidades que lo enseñan y hay mucha demanda con lo cual desde 2006 y Paula lo sabe se han creado un montón de escuelas y programas de enseñanza del árabe y del árabe marroquí estándar y árabe marroquí y también de la masía como lenguas locales que son recursos nuevos de esta nueva economía neoliberal y que el Estado queda al margen el Estado claro gana con esto pero que no tiene ninguna posición discursiva ni política ni ideológica clara a respeto porque la economía es la que se impone en fin entonces esta nueva conciencia nacional surgió en el 2003 justo con un monográfico que se publicó en la revista Telquel sabéis la revista Telquel la creó un tal Ahmed Bin Shimsi era un un señor que estudió con el Rey que es amigo del Rey pero que es de la burguesía marroquí un poco que se sale de la norma en 2003 publicó un monográfico que se titula Derija Long National Derija o la revista marroquí como lengua nacional que va a generar un debate muy fuerte incluso había unas unas instituciones marroquíes que querían boicotear este número no querían que saliese en el mercado pero que salió y que generó un debate sobre acaso el marroquí podría ser una lengua nacional podría reemplazar el estándar luego los atentados de mayo de Casablanca del 2003 perdón ahí un error la detención de 16 músicos de metal en un festival del Boulevard en Casablanca que cantan en árabe marroquí que luego hubo una manifestación muy fuerte a favor de estos músicos que reclamaban la identidad marroquí el uso del marroquí como una manifestación cultural y lingüística del país la crisis económica de Europa el uso del árabe marroquí en espacios donde anteriormente no se ha visto ni se podía usar con lo cual empezó ahí este activismo este hombre Ahmed Ben Shamsi yo creo que rompió con el tabú del Darija perfectamente porque incluso creó una revista que se llama Nishan donde había secciones escritas enteras en marroquí incluso la editorial la escribía en marroquí Nishan publicó dos números uno este lo traduce bueno no es una traducción sino que es una versión en árabe de la revista Telquel y en Nishan se convirtió en la revista no mensual sino seminaria semanal más vendida en marroquí es decir rompió con todos los esquemas de muchos periódicos y semenales en marroquí el discurso de Ben Shamsi es muy pragmático muy modernista muy neoliberal pero que el Estado también le interesa en parte porque es muy nacionalista local defiende lo que es la marroquinidad al margen de este panarabismo árabe que existe rompe con este panarabismo porque para él no existe la nación árabe lo que existe son naciones árabes y identidades locales separadas incluso de la religión y este es un artículo que él escribió en Telker en el 2006 bueno no sé si lo puede leer en francés es un D&D que no aparezca incluso la palabra árabe después de Nishan y de Ben Shamsi porque Ben Shamsi ya no vive en Marruecos Nishan ya no se publica porque Nishan tuvo dos procesos judiciales uno por publicar un monográfico sobre cómo hablan los marroquíes sobre política y religión y otro sobre una encuesta sobre el rey que no salió al final y que estaba a favor de Mohamed VI entonces estos procesos judiciales un poco mancharon la imagen de Nishan y dejó de publicarse la revista yo creo en 2010 él no vive en Marruecos vive en Estados Unidos pero Telker sigue se sigue publicando el segundo actor que es muy clave para mí en este proceso de empoderamiento del árabe marroquí es la Fundación Zagura la Fundación Zagura es una fundación sin ánimo de lucro es una ONG entre comillas creada por un tal Nordinayus con un discurso muy polémico porque yo creo que también gracias a Nordinayus salió este debate del de Arisa en la televisión varias veces marroquí porque fui invitado varias veces a hablar de la propuesta de la Fundación Zagura y de los programas de la Fundación Zagura la Fundación Zagura es una fundación que históricamente se dedicó a la lucha en contra a la ¿cómo diría? a la alfabetización de niños y niñas marroquíes en el ámbito rural sobre todo en zonas que están muy desconectadas del país es decir estamos hablando de montañas de a partir de los mil metros para arriba es decir personas que ni siquiera saben cómo se llama el rey de Marruecos personas que no tienen DNI personas muy desconectadas del estado y la Fundación Zagura llegó ahí y crearon casi 400 escuelas de alfabetización en lengua materna es decir en Amazigh y en árabe marroquí la Fundación Zagura consiguió unos resultados espectaculares a través de la alfabetización en lengua materna y se elaboró el estado no sé si es el estado rey les mandó elaborar un informe de educación y este informe pues llegó hasta el Palacio Real y a partir de ahí pues el rey dio órdenes para que se estudiara por qué la la experiencia de la Fundación Zagura dio resultados y la escuela marroquí sigue en sus problemas y en su en su fracaso la Fundación Zagura defiende la estandarización del alfabet marroquí e IU sobre todo experiencias educativas alternativas literalidad en lenguas maternas creación de material en alfabet marroquí en Amazigh normaliza el discurso sobre la importancia de la marroquinidad y el carácter local de las prácticas lingüísticas y comunicativas y organizó dos congresos en el 2013 el que generó un debate muy fuerte en Marruecos el Chemin de la Riosit el camino del éxito donde invitó a Ali al-Himma no sé si alguien conoce quién es Ali al-Himma Yotman Eziman y Ahmed Bukus el director del IRCAM y dieron conferencias con lo cual apoyaron la propuesta de Zagura y estaban a favor de la enseñanza del árabe marroquí de la Amazigh como lenguas beucolares en la escuela a partir de este contexto se van a crear otras instituciones en contra de este discurso en Marruecos y una de ellas es la alianza por la defensa de la lengua árabe estándar y la asociación marroquí en defensa del árabe estándar que son dos instituciones que se crearon están en contra del discurso de Ayush en contra del discurso de Telquel y de Nishan y de otras instituciones e incluso en contra de algunas veces de algunas políticas del estado marroquí y de las del modelo de comunicación impuesto por el neoliberalismo económico en Marruecos también hay que añadir también unos datos muy importantes es que la primavera en el norte de África jugó un papel muy importante también en el importamiento de las lenguas locales es decir las revoluciones que hubo en Túnez y en Egipto fueron a través de las lenguas locales en egipcio y en tunicino y el movimiento 20 de febrero en Marruecos todas las comunicaciones orales todas las pancartas que se escribían en las manifestaciones se escribían en el árabe marroquí y en Amazigh con lo cual en la primavera también jugó un papel muy importante en esta nueva conciencia con lo cual este activismo para mí es cada vez más disciplinado con un discurso multimodal con unas reivindicaciones que van más allá de la lengua que tienen que ver con los derechos individuales el laicismo por ejemplo en no ayunar también es un pack de derechos y de reivindicaciones innovó las formas de presión utilizó nuevos espacios que el Estado nunca utilizó es decir la calle amplió las reivindicaciones autonomía en el RIF por ejemplo laicismo derechos individuales como he dicho luego hay también un papel muy importante de figuras en Marruecos que son Abderrahim Liosi catedral de lingüística a la universidad de Mohamed V en Rabat Abdelash Qairi que están a favor también de la inclusión del Darija como lenguas vehiculares en la enseñanza y luego dos personas que también generaron su presencia en Marruecos un debate que son Dominic Obe que es catedrática del INALCO Instituto de Lenguas y Culturas Orientales en París y Catherine Miller que también catedrática de la universidad de Aix-en-Provence de Marsella muy a favor del Darija que hacen investigación acción lo que llamo yo con lo cual todos son discursos diríamos alternativos que a veces se basan en la naturalización y la esencialización de la identidad y otras veces no y hay cierto nacionalismo también en estos discursos hay que decirlo la constitución marroquí en el 2000 hasta el 2011 este es el preámbulo de la constitución dice que Reino de Marruecos es un estado musulmán que usa de total soberanía su lengua oficial es la lengua árabe y forma parte del gran magreb árabe a partir del 2011 va a cambiar la situación el estado reconoce el árabe como lengua oficial y luego el amasir también que es vamos una de las aportaciones más importantes de la nueva constitución y luego algo muy importante reconoce la presencia de otras lenguas sobre todo el hasanía el árabe que se habla en el sahara y reconoce que es una parte integrante de la identidad cultural marroquí es decir la lengua y la identidad cultural hasaní saharaui y luego habla de lo que se llama expresiones culturales y hablas habladas en marrocos y ahí sí también podríamos incluir otras variedades no sé si el árabe entraría aquí marroquí entre comillas o no esto dio lugar a que todas las personas que defendían la inclusión del árabe y el reconocimiento del árabe se apoyaran en este en este en este en el capítulo 5 de la constitución marroquí después de la constitución marroquí del 2011 empezamos a ver el amasir escrito también con Tifinaj en el espacio público en la administración pública también esto también implicó una inversión del estado para que el Tifinaj y el amasir estuviese visibilizado con lo cual se creó un bilingüismo oficial o casi yo lo llamo un trilingüismo funcional práctico estas son las dos campañas informativas de las dos últimas elecciones que tuvieron lugar en Marruecos la primera es del 2011 entera en árabe marroquí y la segunda también del 2015 de las elecciones regionales también entera en árabe marroquí son prácticas del estado es decir son 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 modelos de escritura y de visibilidad que el estado usa no es que sean de las empresas o de o de activistas sino que el propio estado el debate ahora en Marruecos gira en torno a varios varias nociones la primera es la arabidad y la arabización y en Marruecos es árabe lo va a seguir siendo el elemento árabe es un elemento que forma parte del substrato cultural étnico y lingüístico marroquí no hay que evitarlo sin lugar a duda es un elemento que existe desde ya muchos años la mediridad existió y va a existir a lo largo de la historia la marroquinidad o la marroquinización que es un elemento que también nuevo es muy local y la francofonía el papel del francés es decir el debate está servido últimamente Nordin Ayus salió en la tele y defiende y sigue defendiendo la inclusión del Darilla como lengua vehicular en la enseñanza el PYD lo que es el Partido Justicia y Desarrollo el que está ahora en el gobierno está en contra de esta propuesta de la inclusión del árabe marroquí en la enseñanza primaria secundaria y en otro tipo de enseñanzas son unas declaraciones de algunos miembros del PYD que hablan de que imposible que el Darilla se incluyera en el sistema educativo esta es una afirmación del ex presidente del gobierno Abdullah Ben-Kiran donde habla de que la integración del Darilla en los manuales escolares en el sistema educativo es una anilia roja que no hay que sobrepasar es decir imposible pensar que el árabe marroquí se convertía en algún momento y no a lengua de enseñanza biocular yo creo que ahora existe un discurso que se produce en torno a variedades lingüísticas que eso es muy importante que históricamente han sido subordinadas el árabe marroquí y el Amazigh que lo visibiliza que lo defiende que reconoce que existen y que defiende su oficialización y su reconocimiento como lenguas nacionales también las preguntas que se plantean y que también en el debate que va a tener lugar si lo tendrían después de mi intervención es que ¿a qué debe esta instrumentalización del árabe marroquí como recurso lingüístico? Hay intenciones económicas políticas es una necesidad del Estado de las personas de los hablantes en Marruecos de la sociedad marroquí civil en Marruecos y como genera esta instrumentalización una reestructuración del mercado lingüístico marroquí y un régimen lingüístico que yo denomino más que mercado un régimen que históricamente se ha caracterizado por una subordinación y una jerarquía muy claras ¿qué relación tendría el árabe marroquí en un futuro con marroquí estándar con el árabe estándar y con el francés en caso de que se estandarizara esta lengua y qué funciones tendría este árabe marroquí o no tendría ninguna función porque ya tenemos dos lenguas estándares el árabe y el francés ¿acaso estamos ante unas nuevas formas de organización de nuestro capital simbólico y material y hasta qué punto la economía es la que realmente interviene en este proceso no el Estado ni la sociedad ni otras instituciones y que es la que genera toda esta nueva política y qué papel desempeñarían todas estas dinámicas en unas posibles políticas lingüísticas desde abajo primero es decir las que la sociedad crea y luego las del Estado son preguntas que yo planteo y que todavía no he encontrado respuestas a ellas y pues nada por mi parte no sé si he hablado mucho y muchas gracias por vuestra atención Sokran muchas gracias no has hablado lo justo y en todo caso sé mucho y bueno así